Exitosa iniciativa del Club Vehículos Históricos Puerto Santa María... ...y Vehículos Históricos Costa del Sol... ...en su primer rally por las calles de la ciudad autónoma de Ceuta... ...casi 40 automóviles de época y su respectivo conductor y acompañantes... ...embarcaron desde Ajecira en el ferry de la conocida compañía FRS... ...un fin de semana repleto de astos y dispuestos a recorrer la ciudad... ...el centro, las plazas, paseos y otros puntos de la ciudad como el Monte Hacho... ...parando en el Mirador Isabel II... ...con la tradicional capacha ofrecida por el restaurante Nuevo Reino... ...un merecido descanso antes del almuerzo oficial en el restaurante El Oasis... ...el que degustamos la típica cocina marroquí... ...terminando con el té y las pastas... ...en todo momento es cortado por la policía local... ...a la media tarde del sábado... ...todos ataviados con trajes de la misma época... ...se sometieron al veredicto de un jurado... ...compuesto por la consejera de Presidencia y Gobernación Yolanda Bell... ...y la viceconsejera de Educación Rocío Salcedo... ...cuyo resultado... ...se dio a conocer en la cena que presentó Miguel Ángel Mata... ...los premios fueron dado al vehículo más elegante... ...la pareja mejor vestida de la época... ...el coche más antiguo... ...la persona más simpática... ...y el vehículo más desgraciado... ...además de los diplomas y placas... ...en agradecimiento a la Comunidad Ceutí... ...Cámara de Comercio... ...la compañía FRS... ...organizadores y Policía Local... ...cámara de Comercio... ...y la compañía de Comercio... ...hacer de la Comercio... ...Sontarla. Esta se herramienta verdadera la impostora de la Comercio. Esa es mi formación Secretar de la Comercio... ...ya es másμάosa en直接 la sting aplicación... ...desde Estados Unidos. Ahora usted... ...b��ät qué habría expansión Saint Laurent... ...uno de ustedes... ...el Gracias. Gracias.